El concejal de Maracaibo, Juan Pablo Guanipa, hizo un llamado al presidente Chávez a propósito de su visita al Estado de Zulia para rescatar las infraestructuras deportivas de la región. Guanipa citó el caso del polideportivo, cuyas canchas están en total abandono luego de ser asumido por el Ejecutivo Nacional. Además, denunció la inseguridad que se vive en los espacios deportivos de la ciudad que ponen en riesgo las actividades físicas de quienes desean ejercitarse. Yo quiero decirle al presidente Chávez que se pasea un poco por los alrededores del Pachencho Romero. Es un año cerrada las piscinas del polideportivo, un año sin posibilidad de que la gente pueda allí practicar su deporte. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional asumió esas instalaciones, pero no ha querido que eso pueda funcionar adecuadamente bien. Estas declaraciones fueron emitidas en el marco de su visita a comunidades del barrio Panamericano y Rafael Caldera de Maracaibo.